Y sí, estamos trabajando en una campaña que en realidad lo que se ha hecho es acentuar lo que siempre hemos hecho. El trabajo de calle, el casa por casa, las asambleas. En Aragua tenemos un trabuco, sin duda. Las mejores y los mejores, como dice el presidente Nicolás Maduro, igual que en el resto del país. Pero venimos haciendo un trabajo intenso de participación abierta. O sea, nosotros decimos, como no hay oposición en campaña, tenemos nosotros que explicar qué es lo que ellos harían. Y esa es parte del trabajo. Cómo ellos llevan propuestas a la Asamblea Nacional, al extinto Congreso Nacional. Propuestas hechas en un bufete, que a veces venían hasta en otros idiomas. Y luego pasaban pena porque la traducción era muy mala. Y cuando hacían pública la ley, entonces la gente lo que le daba era risa. Bueno, dos, tres bufetes que eran los instrumentos de la burguesía. Nosotros estamos proponiendo 47 mil bufetes. Consejos comunales, legisladores. El plan de la patria legislativo tiene que ser alimentado por las propuestas del pueblo organizado. En Aragua, por ejemplo, hemos visto propuestas interesantísimas que van a proponerse, sean incluidas en el plan de la patria legislativo. Uno, los muchachos, muchachas, profesores universitarios del Estado de Aragua están proponiendo la actualización de la ley de universidades. Ellos la juzgan... Es vital, ¿no? Anacrónica, yo también lo creo, está fuera de compás con nuestra constitución. Y no está acompañando al desarrollo nacional, al desarrollo del plan de la patria, la actual ley de universidades. ¿No está en sintonía con la realidad política? No, no lo está. No lo está. En el campo, las campesinas, los campesinos del Estado de Aragua están proponiendo acelerar el trabajo de la ley de semillas para garantizar la autonomía, la independencia en materia de producción agrícola. Están proponiendo también la actualización del Código de Comercio, un documento clave para regular las relaciones comerciales de bienes y servicios totalmente anacrónico. Tiene más de un siglo. Bueno, hay que actualizarlo. El Código Procesal Penal con todas sus fortalezas, pero que sabemos... Todo eso ha nacido del pueblo, candidato. El pueblo nos hace las propuestas.